Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es colocar el musgo y vamos a alambrar y a seleccionar alguna rama del bosque de pizzeras. Entonces vamos a empezar por alambrar y seleccionar ramas. Así que vamos a coger la podadora y vamos a empezar por este y vamos a eliminar esta rama que tenemos aquí dos juntas, así que esta la vamos a eliminar porque no lo sé. Es la más baja si conseguimos un poquito de altura y ahora con el musgo también nos va a subir, porque el musgo es un poco gordito, entonces para que veáis el efecto. Vale, al colocar el musgo se nos va a quedar muy bajo el tronco. Esta va a ser una rama trasera y aquí tenemos dos ramas a la misma altura. Como aquí no tenemos rama, pues en principio dejaríamos esta como primera rama y eliminaríamos esta, porque esta sería la segunda rama para tener la alternancia de izquierda a derecha de primera rama a segunda rama. Aunque tampoco tenemos muchas ramas traseras que tendrán que crecer en un futuro. Por ejemplo, pues vamos a eliminar esta rama. Vale, con lo cual ya tenemos una rama trasera, una primera rama, una segunda rama. Aquí tenemos un montón de ramas en el mismo punto, con lo cual vamos a seleccionar alguna también, aquí vamos a quitar el brote que tenemos aquí, porque nos sale en la axila, con lo cual no tenemos brotes en las axilas. Y en este caso que tenemos un brote frontal, también eliminamos. La tercera rama sería esta, esta sería nuestra cuarta rama, esta podría ser nuestra quinta rama. Aquí, a partir de aquí, ya podemos utilizar ramas al frente. En este caso no la vamos a cortar, la vamos a alamblar y la vamos a poner así, por lo cual nos va a dar mayor volumen, vamos a poder utilizarla, porque la podemos girar, con lo cual vamos a utilizar toda la rama. Aquí, vamos a eliminar esta, esta, esta al frente, esta a la trasera, vamos a ver, ya está aquí tenemos nuestra primera rama, segunda, en este caso tercera, o sea, ahí por la altura tendríamos una cuarta, esta podría ser una quinta, con lo cual nos iríamos aquí, tendríamos una sexta, vale, ahora vamos a alambrarle. Y así, vamos cortando las ramas, y vamos viendo también, como, vamos a alambrarle, esta con esta. La cinta no es correcta, claro, siempre hay que evitar pisar los brotes y las yemas, y en En este caso de las piceas, también hay que procurar no dejar acículas pilladas con el alambre, no siempre es posible, pero hay que procurar no pillarlas con el alambre porque se secan. Ahora estamos en invierno, por lo cual es más difícil que nos den problemas de hongos, pero con el calor y la humedad del riego podemos llegar a tener algún problema de hongos. Vamos un poquito de forma, somos un viciar muy jovencitas, con lo cual tampoco vamos a tener una gran ramificación ahora mismo. En este caso, este brote que nos va para abajo, pues este sí que lo vamos a hacer. Aquí tenemos un problema porque para alambrar estas, donde tenemos esta, la vamos a podar, la vamos a dejar más cortita, la vamos a dejar aquí, no la vamos a dejar tan lenta. Con lo que nos vamos a... Con lo que nos vamos a... No nos vamos a enganchar a ningún lado, la que más cerca nos pilla es alambrar con esta, con lo cual vamos a sujetar por arriba, vamos a sujetar a la trasera, damos un par de vueltas y ya tenemos sujeto el alambre para poder seguir alambre. Una vuelta y seguimos alambre. Esta lado. Nos ayudamos el dedo para bajarla y ya irla dejando en su posición final. Una vez acabada de alamblar la encontramos bien en su sitio, pero ya la tenemos casi posicionada. Ya vamos a colocarla ahí, esta la tenemos que bajar más porque es una rama mucho más baja. Evidentemente nos tienen que crecer todas estas ramas para poder seguir haciendo cosas. Bueno, vamos a continuar, ahora vamos a alamblar esta con esta. Vamos a ver. Como ramas traseras tenemos aquí tenemos una yema, aquí tenemos otra yema, esta que sí que nos va a hacer de trasera aquí arriba, pero claro, tanto esta como esta tienen que crecer. Vale. Y de estas pues nos podría valer alguna rama en un futuro. Así que de momento las vamos a dejar crecer. Así que de momento las vamos a dejar crecer. Esta que sale justo en la base la vamos a quitar. Así que no nos sirve. Y ahora vamos a dejar crecer. Y ahora vamos a agarrar esta con esta. Y como vamos a girar, pues nos ayudamos del dedo otra vez para ir girando. Y ahora ya en el sentido que queremos. Y ahora ya, anclamos el dedo otra. Y ya tenemos las ramas alambladas. Para poder moverlas, evidentemente tenemos que sujetarlas, porque son ramas muy finitas, con lo cual no vamos a conseguir un gran... No podemos apretar demasiado el alambre, ya que correríamos el primero a estrangularlas. ... 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 Si esta la utilizamos como primera rama, nuestra segunda rama va a ser mucho más gruesa que la primera. Entonces podríamos dejar esta de primera rama, pero como es muy jovencito el árbol, tenemos el problema de que no tenemos más ramas secundarias. Entonces, aquí hay que eliminar un ápice, porque tenemos un problema que tenemos aquí, un doble ápice, por lo que tenemos que eliminar uno de los dos ápices. Yo creo que vamos a eliminar este, porque tenemos aquí alguna yema. Y aquí, pues vamos a quedarnos con esta. Vale, así que dentro de momento vamos a, porque si esta la echamos para atrás nos queda un poco mal, porque nos hace aquí una curva que se ve mucho, para que nos dé profundidad, queda bastante mal. Así que, nos va a quedar un poco desnudo, porque claro, ahora aquí no tenemos nada. Y este le vamos a dejar aquí. Lo que hemos hecho antes. Esta vez vamos a dar un comentario al tronco, que eso nos va a ayudar también a anclar. Agarramos. 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 Amén. Le dejamos un poquito de movimiento, amarramos. Se nos quedan un poquito bajas. Nos vale. El problema con esta es que no tenemos absolutamente nada de la parte de atrás, con lo cual nos queda un poco despoblado. Como veis, porque no tenemos parte trasera. La primera trasera que tenemos está de aquí arriba. Y todas las demás, pues bueno. Con lo cual esta no la vamos a hacer mucho más y la vamos a dejar crecer. Vamos a lanzarla en la parte de arriba. En esta tenemos aquí una rama muy, muy, muy gorda. Esta que se nos viene al frente, que está en la base, la eliminamos porque no nos sirve. Y aquí nos pasa un poco lo mismo. Tenemos esta rama que es muy, muy gorda, que podríamos utilizar como una primera rama, pero es prácticamente del mismo calibre. Si lo veis desde aquí, es prácticamente del mismo calibre que el tronco. Con lo cual tampoco nos viene demasiado bien. Aquí tenemos una yema. Con lo cual nos viene bien para una rama trasera. Pues si la abrimos y la bajamos, es una rama que sí que nos puede cubrir mucho espacio. Pero esta es, esta sería la primera rama realmente. Pero claro, de aquí primera rama, esta sería nuestra segunda rama, que está bastante lejos. Luego, esta sería la tercera rama. Bueno, vamos a ver, esto que sale al frente, también fuera. Aquí tenemos otro brote, que nos podría valer de segunda rama, cuando crezca. Así que, esta se va a ir. Con lo cual esta será nuestra primera rama. Este puede ser nuestra segunda en un futuro. O esta. Así que vamos a alamblar esta. Vamos a alamblar esta y la vamos a cortar. La vamos a dejar aquí. En este caso sí que no podemos juntarla con nada. Así que tendremos que dar un par de vueltas al tronco para sujetar el alamblar. No es lo ideal. Lo ideal es sujetar siempre contra otra rama. Pero en este caso, que no tenemos más opción, entramos por arriba, porque lo que queremos es bajar la rama. Así que entramos por arriba. Y ya tenemos que bajar la rama. Bueno, ya está alamblar la tarjeta. Ya me he comprado una más grande. bien. Vale. Entonces. Se me ha olvidado lo que se estaba diciendo. Bueno, hemos alamblado esta rama. Evidentemente aquí nos quedamos con un espacio muy vacío que tendrá que cubrir esta rama cuando crezca. He quitado aquí otro trozo de rama, que no lo habéis visto. ¿Vale? De aquí. Que salía y nos hacía otro doble ápice como pasaba en esta otra. Así que, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a alamblar esta para que nos dé ahí un poquito de sensación de profundidad. Acaba de pasar una ambulancia. Vale. Vamos a alamblar. Esta con esta. Vamos a quitarle esto. Y aquí viene una yema que tal vez la vamos a quitar. Y vamos a alamblar. Vamos a alamblar. Vamos a alamblar esta. Que la vamos a cortar un poco porque es muy larga para la altura a la que está. ¿Vale? Como están un poco separadas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a aprovechar el tronco y nos damos una vuelta. No por ningún sitio, sino por el tronco. ¿Vale? Vale. Entramos por arriba para que nos sea mucho más fácil posicionar la ropa. Ya que lo que queremos es bajarla. Cortamos lo que nos sobra. Aquí. Vamos a darle una vuelta ahí. Ahí. Vamos a ir. Eso por ahí. Ahí está. Vale. Entonces ahora ya tenemos un poquito más de sensación de profundidad. Vale. 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 Si la rama es muy larga, vamos a cortarla aquí que tiene una llama. Con lo que van a seguir a creciendo. Aquí. Vamos a tener el mismo problema de antes. Que nos tiene que cubrir esta llama de aquí. Porque si no, vamos a tener aquí un poco muy grande. Esta rama que nos viene al frente a esta altura, hay que eliminarla. Esta ya no, porque ya está a una buena altura, con lo cual esta rama ya sí que nos puede venir al frente. Y estas son demasiado finitas como para alumbrarlas. Vamos a ver si las podemos alumbrar. Vamos a poner aquí otra trasera. Vale. Colocamos esta y bajamos esta. Pues vamos a hacerlo. A ver si no se nos acaba la tarjeta otra vez. Porque esta cámara no avisa cuando se acaba la tarjeta. Alambramos hasta el final. Que seguramente también podemos un poquito por lo mismo. Porque a esta altura, estas ramas son excesivamente gruesas. Van a estar ahí. Esta rama es muy fina, así que no la vamos a apretar demasiado. Vale. Y la vamos a apretar un poquito. Ya tenemos aquí una yema también. Por lo cual, nos cortamos el sobrante. Vale. Pues esta, la colocaremos ahí. Y aquí, bueno, pues lo que os decía. Y ahora vamos a colocar el musgo. Vale. Tenemos aquí húmedo para que esté blandito. Vale. Y lo vamos a ir colocando. Tampoco hace falta que coloquemos el musgo por todos los lados. Que cubramos toda la tierra con musgo. Pero lo que sí que vamos a hacer va a ser cubrir todo el keto con musgo. ¿Por qué? Porque el keto, si no, se reseca mucho, luego se agrieta y se nos sale el sustrato. Así que vamos a ir poniendo musgo alrededor todo él. Y luego la parte de... Sobre todo lo que vamos a cubrir con el musgo va a ser la parte de las raíces. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que nos conserve la humedad y la temperatura de los árboles, de las raíces. Pues... Los árboles, claro. Vamos a ver si este está muy gordo. Creo que os dejo ver. Como no me veo... Pues creo que os dejo ver. Apretamos con cuidado. ¿Vale? Para no desmontar... Nuestra barrerita de... De keto. Este es muy gordo. Vamos a ver este que es más bonito. Ahora sí. Luego el musgo también va a ir creciendo. A ver... El otro día os dije que os fueseis al campo a recoger musgo. Y... Me han dicho que recoger musgo del campo es ilegal. Este está cogido de una acequia de riego. Que está seca. Porque claro. Es invierno. Con lo cual ya no hay regadío. Entonces... Debido a la humedad que hay. Pues... Sale... Sale el musgo. Sé que se ve que hay viveros que venden el musgo. Sobre todo ahora en Navidad. Entonces, bueno. Son opciones. Que luego podéis... Que mal está quedando este. Son opciones que tenéis, quiero decir. Entonces... ¿Qué se puede hacer? Pues bueno. Si tenéis la opción de poder recogerlo como... Como he hecho yo. De una acequia. Que no... Que no hay problema. Por recogerle de... De las acequias. Porque una vez que llegue el verano se va... Va a utilizarse otra vez como riego. Con lo cual van a desaparecer el musgo. Y ahí sí que nos van a decir nada porque le cojáis. Lo que podéis hacer es dejarle secar. Y... Sem... Sembrarle. Y cultivarle vosotros mismos. Lo dejáis secar. Lo... Una vez que está seco. Eh... Lo guardáis. Normalmente... Y se... Se desmenuza. Se frota. Se desmenuza por la tierra. Y vuelve a crecer otra vez. Podéis guardar. Lo podéis... Sembrar directamente. Una vez que esté seco. Normalmente en verano. Depende del calor que haga. Pues... Y el sitio en el que viváis. Pues va a ser diferente. Porque... Aquí... Se seca de... En verano. Se seca siempre el musgo. Casi todo el musgo se seca. Incluso estando en zonas sombrías. Porque... El clima... De Valladolid. Es un clima... Tremendamente seco en verano. En invierno no es que sea muy húmedo. Pero... Es bastante más. Pero en verano es muy, muy, muy seco. Con lo cual... Eh... El musgo... Se seca. Pero no pasa nada. Porque luego en... A partir de otoño. Cuando vuelven las lluvias. O en el invierno. Pues vuelve... Vuelve otra vez a crecer. El sol. Sin que le hagamos nada. ¿Vale? Vamos a cavarlo. Voy a ponerlo por aquí. A ver... Este... A ver... Este... Este que es más finito. Este que es más finito. Este trozo lo quitamos. Y... Este corta. Luego el musgo es cuestión de ir casando. Voy rompiendo cachos y lo vais colocando. Tampoco hace falta que os... Os cuadre. Porque una vez que empiece a agarrar el... Se irá sujetando. El solo. ¿Vale? Y nos irá cubriendo... Prácticamente todo... Todo el sustrato. De vez en cuando hay que vigilarlo. Porque el musgo... Dependiendo del tipo de musgo se puede compactar mucho. Por lo que... Hay que tener cuidado. Ya que si no... Al compactarse... Lo que puedo hacer es que... No nos penetre bien... El agua de riego. Y se nos quede solo en la parte del musgo. Entonces lo que se puede hacer es que... Con un trozo de alambre... O con un... Palillo de los dientes... Le pinchamos... Para romper... Las raíces... Para hacer agujeros... Y... Que eso nos permita que el agua de riego... Nos llegue bien a las raíces de... De los albres. ¿Vale? Como veis... El musgo es bastante alto... Porque tiene bastante tierra... Aunque limpia un poquito... Pero tiene bastante tierra. Entonces... La sensación que nos dan los árboles... Es que son mucho más bajitos de lo que son. De que las primeras ramas... Empiezan muy... Empiezan muy... Muy pegadas al suelo. Pero bueno... También son muy jovencitos los árboles... Con lo cual... Pues... Llegarán creciendo... Y... Se irán separando un poco de... 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 De la base... Es decir... Al final... Esto irá creciendo... Un poco... Con lo cual... Con lo cual... Conseguiremos que... Tener... Una mayor altura... Bueno... Pues... Ya lo veis... Vale... Pues... Aquí lo tenéis... El bosque de quiseas... Terminado... Así que... Ya lo sabéis... Que iréis... Y... Hasta la próxima... Se me olvidaba... Darle a me gusta... Compartir... Suscribiros al canal... Y disfrutar de los vídeos... Hasta luego...